esta tela que estoy pintando es dacron es dacron, entonces ahí podemos ver, voy a mostrarles que si se puede pintar el dacron es de lo más fácil y lo más recomendable para pintar como lo vemos en la clase donde hablamos de las telas que son recomendables para pintar el dacron, este es un ejemplo del dacron, mire aquí está lo que estoy pintando es esta imagen, esta imagen que está acá y aquí ya la estoy pintando, ahí como pueden ver bueno, no queda 100% igual porque pues igual es pintado a mano y esto es una foto esto es una foto, vean ay, porque no voy a tomar el tamaño ah, porque está en, mire es una foto y en esta foto se alcanza a ver como el semáforo, como el taxi ya, este es un mural que hay en el centro de Neiva y entonces aquí pues tuve que quitarle el taxi, ¿no? y tampoco voy a pintar un taxi ahí en una pechera esta es una prenda que se utiliza para el traje de sanjuanero pero pues ahora se ha utilizado mucho para vestir entonces, bueno, voy a hacerle un poquito de azul claro, muy clarito porque veo que me quedó muy oscuro y de por sí pues la imagen si lo tenía muy oscuro bueno, por el tamaño también me queda un poco difícil de hacerle todos los detalles porque mire, no más miedo, muñequita para todo el muñeco mire, mi dedo es puro muñeco, entonces no puedo hacerle todos los detalles, me toca entrar a un nivel muy, muy, muy exagerado de detalles esto es Dacron, esto es Dacron lo que estoy pintando ya quienes están en el curso de pintura para tela que yo tengo donde, bueno, que creen entonces ya saben ahí hablé sobre el Dacron, hablé sobre el satín sobre todos estos tipos de tela, ¿cierto? que yo utilizo y que recomiendo que sí se pueden pintar entonces, bueno, aquí complementando el Dacron, aquí estamos pintando Dacron espero que les sirva, aquí estoy pintando unas nubecitas como les decía, está muy recargado el azul oscuro, entonces quiero hacerles un poquito de claridad aquí vamos a ponerle esto, un poquito de azul más claro espero que les esté quedando aclarada la duda si tienen otra duda, escriban en el grupo de Telegram que tenemos para las personas del del curso entonces escriban cualquier duda que yo con mucho gusto, miren así vuelvo y hago otro video corto explicándole y aclarándole todas sus inquietudes, espero que les guste que les guste